hay un día que empezó a crecer el bote para mi corazón esto es una manera matado y el perecho pero dito y tienes que volver a la historia dito y tienes que ir a la leu si y tienes que seguirme en la vida y tienes que seguirme y tienes que seguirme si tu tienes que estar cansado cuando tienes que estarle al leu en la grelia uno hora de verás si 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 cuando tienes que ir a la carne y no es mucho más si no lo lees más si no lo lees más depende de quien sí se necesita si usted no lo es pero imaginamos cuando si esto es una compa pero imagina lo que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De la película. Exacto. Dúnanos. Un pari consecuencias grandes. Si vos haces cosas así. Valfa. Muerto. Ok. O sea. Candela. Ta luz. La cual vos mira. Ta luz. Pero en la cual la luz se saca de una energía. Asina caliente. Conjunte que huma. Cuanta. Baja arriba bo. Quita tu cuero febo curva. E huma mesta caliente no? Rope caliente. Ando explosivo. Rope caliente. Rope caliente. Pero no puedo aguantar. Rene. No puedo aguantar. No hay candela. Si hay víctima. No hay candela. Nada más de candela. Todo es huma. Y caliente. Primero que la candela llega. Si no. A mañana mira. Es difícil de la candela que baja. Más o menos 10 metros baja. La televisión está smelta. De la casa baja. Es caliente. Estrada. Estrada. Más o menos 10 metros baja. Más o menos 10 metros baja. Más o menos 10 metros baja. No hay candela. 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 No hay cateringрат". ¿Qué pasa? Si tú dices, van en Anam. Esa con diatacito de canela. ¿Puedo decir? Pero Tour 2, pasó bastante indiferente. Vamos a ver guardas. Exato. Xe torre en Mejinta, donde está trajo un guarda de 24 horas. Tiene plug 1, plug 2, plug 3. Tour post. Xe torre en Mejinta, es un co-atatín anterior. También baja, 6 horas en Atlanta. Esa es un co-atatín anterior, es un co-atatín anterior. Es un co-atatín anterior. Es un co-atatín anterior. La co-atatín anteriormente se puede hacer el co-atatín anterior. La co-atatín anteriormente se puede hacer la cazerna limpia. Y entonces, ¿qué es lo que hay? El barato de pared va a la luz de la luz de la luz, la limpieza de la luz. Pero la información tiene que pasar por otro lado. Entonces, no hay apel. Entonces, ¿cuál es la comandante de Tseñen? para adelante, ahora es un flujo a través de las becas y así quedan, entonces trae arriba a la piel. Sí, trae arriba a la piel, tenemos que nuestra nueve gente, pero nos imaginan que traen un mínimo de cinco. Entonces, tiene que tener que, primero, pagar un libro, no pide un libro de la tarde, pero me pide un libro, porque me pide un libro, y te pide un colegio así, pero casi antes quedan con un mínimo de un buen comodado, con cinco trae arriba a cada station, depende, depende de la trope, si tiene que un colegio, un colegio, un colegio, cuatro años, cuatro años, voy a comodar con tres, trae arriba, solo un brazo para tener nada, en el canal tiene tres, pero vamos a tener más brazo para el mundo, no vamos a tener más brazo para el también, si tiene más gente, barba, un brazo para el también, si tiene que tener un colegio, un colegio, un colegio, tres. Es decir, no está mínimo, 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 sí, excepto ahora tiene malo, viene con flujo, por ejemplo, pero si es un plujo, bueno, dos días, ya está durante la noche, todos nos hacen tres, la parte de la otra, la otra tarde acaba, a tener un plan aquí, voy a controlar la barra, y eso es que la barra es tan bueno, pero si hace la barra, voy a pasar el es para que me intervamos a la riqueza yo me intervamos a la riqueza para poder ver todas las cosas 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 si te mancamos tenemos un texto aquí si te llamas si te llamas no si te llamas también también en ese objetivo pues entonces es tenemos una lista con la riqueza tenemos la riqueza tenemos la riqueza tenemos la riqueza tenemos la riqueza como el tren con el otro. No hay otro tren con el mundo nuevo. No hay otro tren, no hay otro tren, no hay otro tren, cortamente el auto. El mundo nuevo tiene material, AV-2, que es material de rescuos. El tiempo tiene que tener todo costo para hacer rescuos. Entonces, el tren no tiene, entonces pide el mundo nuevo con el tren con el tren, y no se va a ver. Tiene la muerte. La muerte se va a comer. Como el tren, el tren, el tren, el tren, el tren. Pero la única cosa para hacer el tren es el candelo. Hay otro tren, pero no hay alarma, no hay que parar. Después, si hay un tren, solo en una hora, para cuatro horas hay un entorno para liberar algún material importante para entrar en el tren. Entonces, cuatro horas se libera, y cuatro horas hay nueve de noche. Para los que no hay un tren. Si hay una televisión, si hay un tren de chile, si hay una clase de chile, este tipo de estudios y la clase de chile. Pero si hay una clase de chile y un tren. Y el otro, si hay una clase de chile y el tren. cosa entonces cada día hay material para el tren de repente el tiempo de la historia de mes nada tiene un ambiente de carta tiene un deputación de un ambiente de ping pong como está bien eso es muy bueno para mencionar tal vez si hubiera ahora no pasa a tarde no te merezca y no para 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 si no habrá para 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 4 horas no te pare para 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 la familia no te pasa de rutas no te pasa de 24 horas no te quiere la familia la familia se porta 8 horas de 5 horas se pasa no te pasa por la familia pasa no te pasa otra como en el al bueno quien no está así hombre tu pico tu master no se pegue la cámara de candela no sé, no sé, no sé Rafa, voy a querer no sé, no sé para que fuera el smartphone voy a pegar la cámara en la candela es una importante está aquí pero voy a usar el smartphone y lo voy a pegar entonces el smartphone es un smartphone es un smartphone grande si quiero Quiero gastar cheto de menta. Cheto de menta. Cheto de menta. Exacto. Ah, me confirmo. No, 24 horas. No, no. De 4 horas, no es mejor, no es libre en movimiento. No es mejor, no es libre en movimiento. No es mejor, no es libre en movimiento. Horizontal. Sí. No se paro arriba, no se lombra. No se truñe. No se truñe, no se truñe, no es libre en movimiento. ¿Por qué hora me voy a casa? ¿Cuándo voy a casa? ¿Por qué hora me voy a casa? ¿Por qué hora me voy a casa? Menta, seguí de menta, ¿no? No se truñe, seis horas. ¿Entre un día libre, ¿no? Un día y medio. Sí. ¿Cuándo voy a casa 24 horas, un día y medio, ¿cuándo voy a casa 24 horas? Sí. Cada tres días voy a casa. Ok, 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 ok. ¿Cómo es? A mí te plugó uno. A mí te trajo. A mí te plugó dos, a mí te plugó tres. ¿Por qué estás de vuelta así, que por 24 horas tú vas a vivir en una ciudad? Si estás de vuelta, no te pude a casa. No se truñe, no se truñe, no se truñe a una ciudad. No se truñe, no se truñe a una ciudad. ¿Por qué estoy de vuelta en una ciudad? No se truñe a una ciudad, no se truñe a mucha gente. Exacto. No se truñe a la ciudad. No, además, tienes la oportunidad de estar muy cansado. ¿Qué tienes que hacer durante el día? ¿Tienes que subir toda la noche? ¿De qué condiciones tienes bien? Si me quieres apuntar a vosotros, por ejemplo... Si me tienes junto conmigo, me sacas de esa camisa. Y me pones en camino, no puedes hacer nada. Hay ciertas reglas en el mundo de brand new y que vosotros tienes que tener cuenta con él. Por ejemplo, si tengo que ir atrás el siguiente día, vamos a ir a la fiesta. No, sí, sí, vamos a ir a beber, vamos a ir a beber, vamos a ir a beber, me tengo un tiki-tipsi, me tengo que dormir. Yo tengo que ir a beber, pero yo creo que cualquier sangre, yo creo que es el trabajo de la comandante también. Perdón, la comandante es responsable para su plujo. Tengo que identificar, si te guardas de tren, si te guardas con él. Si te guardas con él, si te guardas con él. Todoamine está el problema en casa también. Hale, preocupación. Y no te focusedas. Tú no te preocupes. Tienes que estarán preocupando o tal y mord Si teностamos con él, te confirmas con el grupo, lo mataron conmigo. Estas identificas con él, igual? Con él, Dios te protege con él. Si no pasamos con él, thanks a él. No te estoy capaz de comprar el arbol. Pa ver otra persona aquí. ¿En el arbol? ¿Está el arbol? Sí... Nosotros estamos con un consultor de doctor, psicólogo, mascapo, que trabaja que está trabajando junto con el Banco de Agricultura y el gobierno. Nosotros no podemos especializar en identificar ese problema. No podemos constatar. Entonces, si tenemos dudas, no podemos asistir. No es eso. Hasta el accidente grande que nosotros tenemos. Muertos, no podemos mirar cosas que nunca podemos mirar. Que nosotros es psicólogos. No podemos mirar de nuevo. Y nosotros somos un bombero. No tenemos miedo. Cuando nos vemos, nos vemos a otro tipo de gente. Ahora, cuando nos vemos con el cubo, nos vemos en una pilar. Entonces, si nos vemos con el cubo, nos vemos en una pilar. Como nos vemos en una pilar, ahí van a sonar. Si nos vemos en una pilar. Nosotros nos vemos en una preparación mental en manera de mirar. Y es apto a que no nos vemos. físico ni en un récord pero aparte mental también pasó me voy a mirar cosas como mira ahora tengo un accidente tengo la policía por solfeita y yo no puedo solfeita blando verde un mingo en tus mi pompa que en el nombre ahora buscaba botín de casi morto y no casi muerto por la cabeza y bandas curvas y si está pasando yo remado con la gente en candela vamos a ver si un draft o podrían tener que ir risca bobita interroga tiene tiene que pisar a mí por tiene que pisar a mí por pero como de mi como de terras no a vosotros mire que el siguiente día durante of ortenes tiene de focus en nuestro chalos o nuestro team no me encanta tu manas más o sea de prueba no no si 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 no no si 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 no y está ahora durante trabajo botacía somehow botan en el internet y ese momento junto con el experiencia tengo que me mira morto estoy muerto para preparar persona a mí Ingeniero que la experiencia. La experiencia es nueva. La experiencia es un corazón. Es un corazón. El gobierno se hace algo grande y es una de las cosas nuevas. No. No. Si, es más grande. Es más grande. En los latinos. Los niños. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. de la cámara también, y cuando te ponen aquí, se robó UK, cuando te llaman, te llaman bien limpiar, y te grita de dolor, pero cuando te limpias, te llaman y te llaman, y te curas la derecha, si no te llaman peor. Tienes un poco de prioridad, en inglés, ¿no? Sí. Ahora, cuando te contamos, con el gril en skills, como te llaman de brandwea, si te llaman de gril, si te llaman de gril, si te llaman de gril, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. So, no. Shake and bake, shake and bake California. Exacto. Si está temblor en la cocina. Botanía, no sé qué. Botanía, si es el helicóptero en botanía y avión. Sí, sí, sí. Y en la coa agua. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes alguna experiencia internacionalmente? Después te digo solo. No Aruba, Boneiro, sino países grandes. ¿Contacto? No, experiencia más. Exacto. ¿Cómo se aguarda la visa llamada de Holanda? No, no. No, no. No, no. No hay un país que me dice que va a ser margen de Holcán para ayudar. Todas las veces hay Aruba, Boneiro, Corsau. Nosotros te esperamos primero que 10, 10, 10 primero que estados apartados. Nosotros estamos antiguos y holandeses. Si nos esperamos que algo pasa en una isla, todo eso en Aruba para ayudar a otro. Nosotros vamos a pagar después. Pero ahora que tú estrés de una mes, voy a pagar por un mes para nosotros. Sí, es verdad. Sí. Nosotros decimos, si nos esperamos que el arma pasa, un desastre. Sí. Sí. Nosotros te esperamos, nos esperamos, pero, nos esperamos, pero, nos esperamos, nos ayudamos, para que nos ayudamos. Sí. Si nos esperamos, nos ayudamos a pagar, pero, nos ayudamos a pagar, pero, nos ayudamos a pagar. Si, es un pronóstico que es un pronóstico que es un pronóstico de la democracia, y es un pronóstico que siempre ha dicho, siempre, siempre. Cuando nos dieron aquí, no nos dieron nada. Si nos dieron como un gran salario, el gran salario no nos dieron como si. Si nos dieron que nos dieron como un buen salario, El fighter spirit y el firefighter. El fighter spirit y el firefighter. ¿Cómo se hace la temporada de COVID? Bueno, gracias a Dios. No hay COVID. Pero la mayoría de gente hay COVID. ¿Cómo se hace el problema de que no hay COVID? No, no hay COVID. ¿Cómo se hace el problema de que no hay COVID o no hay COVID o no hay COVID o no hay COVID o no hay COVID? ¿Cómo se hace el problema de que no hay COVID o 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 no hay COVID? ¿Por qué no hay COVID o no hay COVID o no hay COVID o no hay COVID-o en no hay COVID o no hay COVID? Gracias. Y a ustedes los pasos para los entrenamientos y de la gente no hace es un entrenamiento. Las mujeres que nos ayuden a ser un entrenamiento. Y a los que nos ayuden a ser fieles para poderlover. El maestro. El espíritu está en la vida. El amor por el trabajo. El amor por el trabajo. El amor por el trabajo. para ayudar a otra gente que uno no conoce. Para ayudar a otra gente que uno no conoce. Para ayudar a otra gente que uno no conoce. Ok. ¿Vos han podido una? Uno o dos advices más para no ser el episodio. ¿Vos han estado mirando? ¿Saludos a todos por Spotify? Spotify. Spotify como Apple Music. ¿Vos han podido ver eso? 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 Sí, sí, sí. Cheers. ¿Vos han podido ver eso? Luego, ¿es lo que dices? ¿Vos han podido ver eso? ¿No se me quiere decir si es un Fend de Estados Unidos? Ah, ¿verdad? ¿No te quiero decir si es un Fend? No, no, no. Si, si te vamos en un cartón de cargantes de Fend. ¿Para tener un Fend de Estados Unidos de cambio de Fend? ¿No se puede ver eso? ¿Por qué te indicamos que no pueden ver más? En la primera y tres, te veras que los fans... En el mismo que suerte se senten. No, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Para atrás de fans, también limpía. y otro lado limpia bofén y el outlet tiene un outlet si te pico 6 pero no usa tu 6 bela pero no usa tu 6 preferible no usa tu 6 bela yoga shrine buda bela bela oledushi bela oledushi bela sende pega sonho pega sonho pega sonho tem un equivalente para cuidar a medico para atención medico pero tiene que haber oltima un equivalente a que con gente va a tomar instrucción para tomar combate candela un tren bebe bebe se drive brand das training pero a medico a medico o gas es más para edificio es más para compañía en lugar de ser un tiempo la familia la familia la familia es que si tal cosa pasa la familia no queda nada si hay una candela se va a tener una casa si algo pasa se salió y después de un tiempo, y después de un tiempo, y después de un tiempo, se trata de un poco más. Siempre, siempre, se trata de un camino fácil para llegar a casa. Entonces, se trata de un poco más fácil, y después de un poco más fácil, y después de un poco más fácil. ¿Cómo se trata? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Imaginaba. ¿Y ahí? Otra cosa. ¿Por qué? 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 Sí. Por ejemplo, ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? pero que abro mi esposa a mí está por favor de quebra ventana por favor de pagar si no está si no está de ergas si no está de ergas que abro así la cabistina manda envoys quebra ventana ese tipo de momento pasó va a mis ocupador robes con otra con otra candela pero se que se quebraron candela pero que abro mi esposa que abro así que otro paso de por favor pague así un llave un co gas puede ser gas si no tiene gas si no tiene gas si si no tiene gas va a ser gas pero ahora es brandy hook que se va a favor es brandy hook y tres componentes de candela vaquita es vaquita es sumo que evita un gran grano vaquita es bron que me ayuda para quebran te ver bien siempre siempre ahora para que aquí que contamos se acabó dos ponidos un candela para que lo más grande no plie si vamos a pagar pero bueno si vamos a pagar que lo más grande y luego vamos a pagar dos tres bien para que lo más grande vamos a pagar las cosas de candela es como de manera vamos a pagar si vamos a pagar algo llamamos brand lo que podemos hacer nuestra purga si vamos a pagar la planta llame brand brand si hay intento si va a lograr más sale por favor la cabra en el equipo a través de la gente en España con el peso de la gente en la gente va a ir más cerca abre la ventana va a ir para la cantina con la comisión de apaga me voy a evitar entonces vamos a empezar a hacer un buen trabajo en el último día cuando viene ¿no te has cuenta conmigo? ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? sí, sí sí, sí sí depende de qué por ejemplo ¡cды cayendo la ventana que no tiene elos de antes luego de hacer antes si no tienes ya no tienes si no tienes ya no tienes ya no tienes la ventana ¿cды cayendo la ventana antes de pasar no tengo que cambiar no tengo no tengo de que voy a ver ¿cды cayendo la ventana? ¿cды cayendo la ventana? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.